Tener una experiencia con el Señor, pero a veces la actitud no es como la adecuada. Porque, hermanos, a veces nosotros pretendemos recibir de Dios todo lo que le pedimos. Y a veces nosotros pretendemos que Dios se deje sentir en nuestra vida, pero recuerden que a Dios hay que buscarlo de una manera inteligente. ¿Usted no ha notado que los hijos de uno cuando tienen algo, cómo se acercan? Se vuelven amados, amorosos. Ellos tienen sus formas. Y a veces el papá cuando ve que el hijo llega con tanta melocería y cosas, y hasta le soba la oreja, y ese día hasta lo peina y todo eso, usted dice, ya esto, esperemos a ver. Pero es una forma inteligente ¿de qué? De recibir algo de su papá o de su mamá, ¿cierto? Porque si el muchacho viene con grosería, con altamería, exigiendo las cosas de mala forma, ¿usted cree que va a recibir algo o no? No, no va a recibir porque no es la forma. Así que nosotros, hermanos, también cuando nos vamos a acercar a Dios, deberíamos de acercarnos a Dios con inteligencia. ¿Amén? Y por eso el salvista dice en el Salmo capítulo 100, versículo 3, Dice el salvista, reconocer que Jehová es ¿qué? Es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Es el término, reconocer que Jehová es Dios. Es que, hermano, cuando uno se va a acercar a Dios, uno tiene que saber que Él no es cualquier ser, Él es el Señor. ¿Amén? Y que como es el Señor, merece que yo me acerque a Él con toda reverencia, con todo temor. ¿Cierto que sí? Sí. Hermano, yo no sé. Pero, yo digo que un cristiano que se vaya a acercar a hablar con Dios, a orar con Dios, descamisado, sin camisa, por verás y todo. A ver, hermano, es que Dios sabe que es tu Dios que conoce. Sí, pero es que Dios es un ser que merece que uno lo respete. Entonces, en ese término, reconocer que Jehová es Dios, es que, hermano, cuando nos vamos a acercar delante de Dios, debemos reconocer lo que Él es. Y si reconocemos lo que Él es, nuestra actitud será una actitud buena, respetuosa. ¿Cierto? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, debemos reconocer, hermanos, que nosotros somos dependientes de Él. Amén. Que vivimos por Él. Y entonces eso me lleva a mí, hermano, a tener una actitud bastante noble delante de Dios. No me acerco al Señor para reclamar de nada, sino más bien para bendecirlo por lo que es. Yo no sé, a veces hay gente que es como atrevida. Y yo he escuchado a algunos que dicen, hasta peleé con Dios. Ese término es bastante fuerte, ¿no? Peleé con Dios. Si nosotros somos, dice la Biblia, nosotros somos menos que nada. No, más bien cuando nos acerquemos al Señor, reconozcamos que aunque nosotros somos tan insignificantes y Él es tan poderoso, pero, hermano, a Él le ha aplacido llamarnos a tener una comunión con Él. Y entonces me pongo a pensar, en este planeta Tierra y en este vasto universo, porque esto es muy grande, pero que cuando yo me arrodillo a orar que Dios me preste atención, eso es algo muy grande, hermano. ¿Cierto? Eso es mucha humildad de Dios. Es que Dios es humilde al Señor. La Biblia dice que el Señor se humilla. ¿Sí dice así o no? ¿Y cuándo dice que se humilla? Cuando nos mira a nosotros aquí a la Tierra, ¿y qué? Y nos oye, nos atiende. Pero, hermano, ¿sabiendo entonces qué? Que tenemos esa bendición de tener un Dios tan bueno, tan misericordioso, que no escatima lo que Él es para dejarnos de un lado o para hacernos de un lado, sino por el contrario, su grandeza, su poder, su majestad, la usa para bendecirnos a nosotros. Entonces, ¿cómo no acercarnos nosotros a Dios con una buena disposición, con un buen deseo en el corazón? Por eso usted cuando vaya a sacar un tiempo para orar, saque un tiempo. Usted y yo sacamos tiempo para ir a médico, sacamos tiempo para ir al trabajo, sacamos tiempo para comer, sacamos tiempo para dormir, y sacamos tiempo para todos, ¿sí es o no? Pero muchas veces no hay tiempo para Dios. Y a veces algunos se paran, se tiran de la cama, se bañan, se toman el desayuno y salen a la calle. Bueno, ya no se echan la cruz, porque las personas acostumbran simplemente salir y se echan la cruz y ya creen que con eso es todo. Bueno, a veces algunos cristianos ya no se echan la cruz, pero saben, no, no tienen un momento, un tiempo, ¿para qué? Para venir a la presencia de Dios. ¿Ves? Salen y piensan, ¿ves qué de Dios? Ah, sí, ya está. Todo bien con Dios. Salen a la calle, gracias Dios mío por este día, guárdame todo mal, y se muerto, ya eso es todo. Bueno, yo considero que no deberíamos de actuar así, deberíamos de ser más valientes con el Señor. Usted sabe lo bonito que es levantarse usted y poderse arrodillar delante del Señor. Porque aquí a veces nosotros creemos que nuestra relación con Dios es una relación así como chévere, como, y, no sé, como que se nos olvida lo que significa Dios. Pero, hermano, vea, en las monarquías, tanto antiguas como las nuevas que todavía existen, toda persona que se va a acercar al rey, tiene que hacerle qué, la reverencia, inclinarse ante el rey, no puede ir a hablar con el rey sin antes pedir una qué, una audiencia para poder hablar con el rey. y todo es una cantidad de protocolos y de actos reverentes porque esa persona ostenta una qué, una dignidad que tiene. Pero nosotros a veces cuando hablamos de Dios, hermano, estamos como tan chévere como tal. No, hermano, yo quiero decirle, deberíamos cambiar de actitud y hacer un poco más porque creo que Dios se merece más de nosotros. Yo creo que Dios se merece que usted saque un tiempito para que usted en la mañana se arrodille delante de él y le dé gracias. Amén, amén. En Salmo 95 que acabábamos de leer ahorita, ¿cuál es la invitación que hace el salmista en el Salmo 95 versos 6 y 7 de los ritmos? Bueno, 6. ¿Qué dice el salmista? ¿Venir qué? Adoremos. Adoremos. Y postremos. Postrémonos y arrodillémonos. Es decir, hermano, que la invitación que nos hace el salmista es para que cuando nos presentemos delante de Dios lo hagamos con toda reverencia. Amén, amén. No a las carreras, no así como como si fuera el compañero de trabajo, usted entra al trabajo apanado porque tiene que marcar algunos que han trabajado en empresas, sí. ¿Cierto que sí? Elante no tiene como llamarse un programador. Y tiene que colocar la obra entonces la gente llega corriendo y los otros compañeros están ahí ¿Qué más? Sí, bien, sí. Hablamos después. Pasa. Así algunos quieren hacer con Dios. Uy, gracias a Dios ¿Está todo bien? A ver, hermano, si no me acuerdo. A nosotros nos conviene más eso. Venir y adoremos y postrémonos y arrodillémonos. quiere decir que nuestra relación con Dios necesita, hermano, un momento en que nosotros reconozcamos la grandeza de nuestro Dios, lo podamos adorar por lo que Él es y podamos nosotros humillarlo delante de Él y en ese momento que nosotros sacamos para Dios es donde Dios hermano abre las ventanas de los cielos para bendecirnos hasta que sobrealude. Amén, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque hay algo que hermano que a Dios lo mueve. ¿Sabe qué mueve a Dios? Yo se lo voy a mostrar. ¿Qué mueve a Dios? A Dios le fascina los cristianos que actúan de esta manera. Salmos capítulo 51 verso 17 Los sacrificios de Dios son qué? El espíritu quebrantado al corazón con rito y humillado no despreciarás tu monos. Hermanos, si hay algo que mueve a Dios es cuando alguien se levanta y lo primero que hace en la mañana es arrodillarse delante de Dios para decirle Señor, gracias por regalarme un nuevo día de vida. Gracias Señor por los hijos que están ahí tranquilitos y durmiendo o ya los mando al cole gracias Señor. Gracias a Dios por el trabajo y usted empieza a hablar con Dios y a reconocer la bondad de Dios la misericordia de Dios hermano a un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar Señor. Amén, Amén. Por eso nuestra actitud yo esta noche este mensaje que yo traigo de parte del Señor para la iglesia bueno creo que Dios quiere hermano que miremos como estamos nosotros llevando nuestra vida cristiana en el área devocional como somos sabe que a veces tristemente hay cristianos que piensan que Dios es como si fuera un bombero porque creen que Dios existe para ellos solamente para pedirle en el momento de qué de la dificultad la mayoría de personas no se acuerda de los bomberos en ningún momento ¿quién se acuerda de este bombero? nadie pero vaya a ver que hay un incendio ¿a quién llaman? a los bomberos ¿que una bombona se va a estallar? ¿a quién llaman? a los bomberos que hay un enjambre de abejas que pican ¿a quién llaman? a los bomberos así hay cristianos se levantan ni siquiera ahora se van a dormir ni siquiera ahora no tienen tiempo para Dios pero hay que se les presiente un problema ¿por qué? ahí se acuerda de que existe Dios y algunos hasta le reclaman a Dios ¿pero por qué Dios no me ayuda? ¿pero por qué Dios no hace? no hace no es Dios quiere hermano que tengamos una actitud bien reverente ante Él pero también una actitud hermanos donde nosotros nos humillemos nos postremos nos rendamos reconozcamos que nosotros lo necesitamos a Él que reconozcamos que todo lo que podemos alcanzar y lo que hoy hemos alcanzado es por Él hermano entonces si cambiamos nuestra actitud de seguro que vamos a mejorar nuestra comunión con Dios y si mejoramos nuestra comunión con Dios hermano pues de seguro que vamos a recibir de Dios todos sus favores y sus misericordias porque yo no sé si usted cree pero yo creo lo que dice la Biblia este Dios nuestro hermano nos quiere colmar de favores y misericordias por eso el salmista en el salmo 103 el salmista reconoce que es Dios quien quien le provee quien lo guarda quien lo sustenta Él dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y que y no olvides ninguno de sus beneficios lo triste a veces es que se nos olvida tan rápido lo que Dios nos haga hermanos de verdad nosotros como hijos de Dios como cristianos que somos debemos todos los días de vida agradecidos con Dios y dice el salmista Él es el que te corona de qué de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace derecho si dice si la vivieron Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras verso 8 misericordioso simplemente Jehová lento lento para la ira y grande misericordia no cree usted que hermano teniendo a Dios así como es el Señor nosotros debemos de vivir siempre en una actitud de estar humillados en la presencia de Dios estar rendidos a la presencia de Dios y entonces el texto que le llamamos ahorita dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor jamás es decir hermano cuando usted y yo tenemos esa actitud tenemos acceso a la presencia de Dios y que lindo es poder tener esa comunión con Dios cierto que bonito es poder hermanos recibir del Señor todos esos favores todas esas misericordias y estaba mirando en la Biblia una escena que me llamó la atención y está en el Evangelio de Marcos el capítulo 5 el versículo 21 Evangelio según Marcos capítulo 5 verso 21 dice pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar verso 22 y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio ¿qué pasó? se postró a sus pies ¿quién era Jairo? Jairo dice la Biblia era un principal de la sinagoga era un hombre importante en el tiempo de Jesús era un hombre hermano que seguramente muchas personas lo reconocían que era alguien que tenía su posición social pero hermano sabe que cuando uno está frente al Señor uno tiene que reconocer que él es el único que merece la gloria y que él es digno de que yo me postre no hay otro más grande que Jesús Jesús el Señor es el más grande no existe otro por eso Jairo la actitud es una actitud con él porque Jairo no se puso a pensar no es que yo soy alguien importante aquí en el pueblo yo soy alguien que la gente me tiene respeto ¿no? o sea cuando usted y yo reconocemos quién es el Señor hermano nos quitamos esos prejuicios de sí nos quitamos toda esa forma de pensar que es que yo tengo que es que yo soy que es que yo no aquí todos sin excepción así usted tenga cuatro casas de cinco fincas así usted sea el líder del mejor aquí en la iglesia el que mejor haga las cosas según su criterio todos aquí debemos tener una actitud de humillación delante del Señor yo les digo a los hermanos que no con el ánimo de ofender porque no pero yo digo que nosotros por respeto cuando venimos a rendirle el culto al Señor deberíamos arrodillarnos delante de Dios yo he visto a muchos hermanos que llegan el culto y no se arrodillan nada pero si deberíamos arrodillarnos porque arrodillarnos delante del Señor es una muestra de que lo reconocemos como nuestro Dios si la gente se arrodilla delante de un rey que es un ser humano aquí en la tierra porque no nos vamos a arrodillar delante del Señor Dios todo poderoso si la verdad yo yo he ido al culto hermano y para mi si no me arrodillo a hablar con Dios me siento incomodo claro a mi me enseñaron así a mi me enseñaron así y yo estoy en la casa y yo me arrodillo a hablar con Dios a menos que esté enfermo pues me quiero acostar o a veces estoy en la cama y empiezo a meditar y hablo con Dios y acostarse porque si uno se le va a sueñar pues si te puede hablar con Dios ya pero si tengo la oportunidad y estoy a meditar una muestra de mi reverencia y mi respeto al Señor es que yo me arrodillo delante de Él y usted cree que Él es digno que nos arrodillemos delante yo sí creo que sí porque Él es el Señor el Todopoderoso el Rey del Rey el Señor de Señores el Señor que a veces a nosotros se nos olvida como que no captamos lo que significa ¿saben qué dice la Biblia? a la presencia de Dios tiembla la tierra hermanos tiembla la tierra pero a veces nosotros creemos que no que todo bien pero no creemos de tener una mejor ¿qué? actitud una actitud reverente así y por eso me llamó la atención lo que hizo Jairo porque Él no se puso a pensar y es que yo soy Julano de tal no Él no pensó en lo que Él era Él pensó en lo que es el Señor y por eso Él vino dice la Biblia vino uno de los principales de la sinagora llamado Jairo y luego que le dio se postró a sus pies el verso 23 y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y dignidad tenía una necesidad ¿cierto? pero vino ante el Señor ¿con qué actitud? con una actitud de humillación se postró a los pies del Señor hermanos y la historia usted la puede leer en casa después que el Señor sanó a la mujer de flujo de sangre el Señor fue a la casa de Jairo y le dijeron oye ya no moleste más al maestro tu hija murió y el Señor dijo no no te preocupes estábamos para tu casa hermano cuando usted tiene una actitud reverente ante Dios Dios jamás lo va a despreciar a usted no jamás lo va a olvidar a usted porque este Dios sabe hermano el Señor dijo yo honro a los que me honran a los que me reconocen y saben que yo soy el Señor Dios Todopoderoso yo también voy a ir a ayudarlos y el Señor llegó a la casa de Jairo y aunque la niña ya estaba muerta pero hermano el Señor dijo yo soy la resurrección y la vida y hizo el milagro y se le entregó vida que es la actitud de nosotros hermanos si yo quisiera en el nombre del Señor invitarlo esta noche a que cambiemos nuestra actitud de seguro usted tiene muchas peticiones si hace o no yo tengo muchas necesidades muchas peticiones y cuantos quieren que el Señor le dé respuesta a la petición que usted tiene y le tengo una buena noticia el Señor si tiene respuesta a nuestra necesidad porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible la Biblia dice que Él todo lo puede hacer esa es la buena noticia pero nosotros necesitamos ¿qué? cambiar nuestra actitud acerquémonos dice la Biblia confiadamente al trono de la gracia acerquémonos a Dios con una buena actitud con una buena manera para pedir al Señor no reclamándole nada no exigiéndole nada no hermano cuando nos acercamos delante de Dios nos acercamos humillados postrados rendidos y quiero también citarle esta historia que está en la Biblia que usted la habrá oído también y es una historia impresionante de una mujer que tenía una necesidad está en Evangelio San Mateo capítulo 15 verso 21 saliendo Jesús de allí se fue a la región del Nilo y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David den misericordia de mí esa es una actitud de aquí hermanos de humillación de dependencia de necesidad den misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio es un problema muy serio para un padre ¿cierto? tener un hijo en una condición de esas pero Jesús no le respondió palabra parece que no le dijo nada la ignoró aparentemente entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voz hasta a nosotros estos eran buenas personas ¿no? Señor por favor dile que se vaya está muy canzona oiga verso 24 el Señor dice Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel eso le respondió Jesús esa mujer pero mire la actitud de la mujer entonces ella vino ¿y qué? y se postró ante él diciendo Señor socórreme eso es mucha actitud y humildad también porque aparentemente esa mujer la estaban ¿qué hermano? la estaban rechazando en primera instancia dice la Biblia que ella aclamó y el Señor ¿qué? la ignoró y después los discípulos dijeron despídela que se vaya que no moleste está canzona que hay cosa de molestar pero ella se puso a un lado le reclamó oiga usted que dice que es el Señor usted que dice que es bueno usted que dice que Dios usted porque es así usted es un orgulloso hermano esa mujer no tuvo una actitud de reclamarle nada a Dios se sintió menospreciada se sintió ignorada pero su actitud fue ¿cuál? humillarse rendirse entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme hermano porque para uno hacer eso uno tiene que reconocer algo especial el Señor es el todopoderoso y él no necesita nada de mí pero yo si lo necesito a él todos los días yo si dependo de él yo si vivo por él yo si necesito de él me socorro me ayude por eso nuestra actitud a veces es triste a ver hermanos que tienen una petición y están orando ahora por unos días y se ponen bravos hermano y usted no habla de una iglesia no yo no voy a hablar más por allá yo le oré al Señor una semana por una petición que tenía y Dios no me oyó Dios no me atiende eso Dios y hablan cosas feas de Dios no esa no es la actitud hermano si usted tiene una necesidad y usted está orando y no ha visto la respuesta de Dios no se le ocurra hablar nada mal de Dios al contrario ríndase más y más a los pies del Señor y le tengo una buena noticia de ese texto porque hay cosas que pasan y que usted en el momento no las entiende pero hay un principio a Dios se le obedece a Dios a Dios se le respeta a Dios se le honra a Dios no se le cuestiona porque todo lo que Él hace tiene un propósito y un propósito bueno aunque usted no lo entienda en el momento esa mujer el Señor la ignoró los discípulos le dijeron váyase no moleste Señor respídela y cuando en esa primera escena pareciera entonces que uy sí pero tan raro que el Señor se haya comportado así si el Señor es bueno pero usted sigue leyendo la historia y es que el Señor quería darle una lección al pueblo de Israel ¿cuál era la lección que el Señor quería darle por mi red? estamos leyendo entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socorro en el verso 26 respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos ¿saben quiénes estaban ahí? estaban los judíos los israelitas verso 27 y ella dijo Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amores que forma de humillarse esta mujer que forma hermano de decir no importa lo que esté pasando lo que me digan yo soy la que necesito de Él y eso era lo que el Señor quería enseñarle a Israel porque hermano Israel se había en más Israel pareciera que no necesitara de Dios pero cuando esta mujer dijo esto entonces verso 28 entonces respondiendo Jesús vino la aplicación vino el desenlace vino la razón por la cual Él la había tratado así al principio entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer oh mujer a toda pulmón yo creo que el Señor dijo oh mujer grande es ¿qué? tu fe grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hermano cuando usted se humilla delante del Señor y espera en Él porque usted sabe como un día dijo el salvista ¿de dónde vendrá mi socorro? hermano yo quiero decirle la solución al problema que usted tiene no viene del psiquiatra ni del psicólogo ni del alcalde ni del presidente ni de la junta de acción comunal ni de su compadre ni de su hermano que tiene plata esta noche usted tiene que reconocer mi socorro viene le digo va Él sí tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y entonces yo me voy a humillar delante de Él porque Él dice que sí puede la vida tengamos una buena actitud hermano tengamos una actitud hermano que oamos a Dios una actitud hermanos que lleve a Dios a decir no no voy a dejar a este hijo a esta hija mía esperando Él me necesita hermano Dios es bueno y Dios quiere merecirlos en gran manera hermano si hay algo que a Dios le agrada es ver bendecidos a sus hijos Dios está interesado en bendecidos Dios está interesado que nos vaya bien en la vida Dios está interesado hermanos que todas las bendiciones que tiene yo no sé si usted puede creer lo que voy a decir pero nuestro Señor Jesucristo hermanos tiene provisiones en abundancia mucho 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 Él es el que hace que la harina nunca falte y que el aceite nunca escasee Él es el que hace hermano que los desiertos se conviertan en vinieros Él es el que hace que los desiertos se conviertan en torrentes de agua Él es el único que tiene el poder de bendecirnos de verdad a mí a veces me produce mucho dolor cuando alguien de la iglesia se va de la iglesia porque consigue cinco centavos no era nadie no tenían nada y llegaron a la iglesia y Dios por pura gracia y por pura bendición les dio bendición y entonces agarraron cinco centavos y en vez de ser agradecidos con Dios y todos los días humillarse delante de Dios y decirle Señor esa casa que tengo Tú me la diste Señor ese trabajo que tengo Tú me lo has dado Señor esta comida que puedo tener que puedo poner en la mesa Tú me la has dado en vez de tener una actitud de agradecimiento a Dios que se vuelven prepotentes y triste estos días me dolió mucho escuchar a alguien que era de la iglesia hablando mal del Evangelio porque tiene una camioneta porque tiene cinco centavos y yo decía que ignorancia si Dios fuera un ser duro si Dios fuera un ser hermanos es más si Dios fuera como nosotros porque nosotros somos duros hermanos que nada le cuesta a Dios nosotros somos menos que nada yo a veces le puedo aprender pero hay una hormiguita pequeñita yo digo yo soy menos que eso delante de Dios hay gente hermano que en vez de ser agradecidos se vuelven así orgullosos manidosos desprecian el Evangelio desprecian las cosas de Dios no tienen temor de hablar mal de la iglesia y se les olviden se vuelven arrogantes pero no Dios nos da ayuda hermano para ser humildes para reconocer que tenemos a Dios que sostiene todo provee todo para ayudar todo y ser bendito sea el nombre del Señor acerquemos a Dios con esa humildad hermano y cuando Dios le dé a usted triunfos cuando Dios no prospere cuando Dios le dé victorias sea más humilde ámelo más sírvale más cómelo más por favor esté en pie esta noche